saludos a todos yo soy mircha cruz yo soy el creador de este canal el canal de cripto man y bueno este canal lo hice solamente con fines informativos para para entrar un poquito a las personas en enseñarles un mundo el mundo de las cripto monedas un mundo que pues realmente hay muy poco conocimiento en la red sobre todo en ciertos países como en mi país en méxico es por eso que he creado este canal no no soy un experto en finanzas no lo que yo diga en este canal no es para que la gente lo haga textualmente cada quien tiene derecho a decidir cómo invertir su dinero cómo gastarlo y repito esto es solamente un canal pues para informar para ir relatando el mundo en mi trayectoria en las cripto monedas les comento que también doy asesorías para personales a las personas precisamente para las cripto monedas y bueno empecemos ya con este este nuevo canal espero que vaya creciendo poco a poco y que les sirva sobre todo a la gente que es el fin con el cual se está creando primero que nada vamos a hablar de lo más trascendente que es lo que todo mundo ahorita está hablando y que en realidad hay muy poca información verdadera sobre sobre este este tema que es nada más y nada menos que el bitcoin que es el bitcoin eso es lo que siempre siempre pues ahorita es lo que está en auge esa pregunta qué es el bitcoin bueno primero que nada el bitcoin actualmente ya lo puedes considerar se considera una cripto moneda una cripto divisa la cual ya con la cual ya se pueden comprar artículos servicios así como cualquier moneda el peso mexicano el euro el dólar el bitcoin es una moneda que está circulando que ya funciona que ya con la cual ya se pueden adquirir bienes o servicios el bitcoin es una como dije es una cripto moneda es decir una moneda digital y cómo es que se originó el bitcoin vamos a hablar desde el principio cómo es que por qué está el bitcoin de dónde vino una persona una persona un grupo de personas en un artículo en el año 2009 en un artículo de internet subieron o subió un un post en un artículo bastante interesante y con el alias de satoshi nakamoto esa fue la persona personas pero lo pusieron con ese alias satoshi nakamoto ellos pusieron un código abierto una serie de códigos que si no sabes de programación realmente pues no vamos a entender muy bien pero en ese código además del código pusieron como como esta esta llamada moneda virtual podía circular en el pues en el mundo cómo podría funcionar pusieron su objetivo su objetivo cuál era nosotros sabemos que todas las monedas físicas reales en el mundo físico están basadas en pues simplemente en el gobierno basadas a lo mejor en los bienes que tiene el gobierno en el gobierno en oro en petróleo propiedades digámoslo así bienes que el cada gobierno tiene o que le son financiadas por terceros sin embargo el bitcoin de lo que trata realmente es una divisa digital que solamente está en el mundo virtual pero que no está basada en ningún gobierno no las decisiones de los gobiernos o de algunos pocos no afectan a esta a esta divisa digital como es esto cuando satoshi nakamoto publicó ese artículo ese artículo donde iba explicando de qué trata el bitcoin también lo creo junto con esta tecnología el blockchain que es el blockchain les comento tú tienes un bitcoin o sea una fracción de bitcoin y si tú lo quieres se lo quieres pasar a alguna persona porque quieres pagar un servicio tú lo puedes ver en tiempo real en esa transacción supongamos que yo soy este se lo quiero pasar a esta persona tú puedes ver en tiempo real cómo va esa transacción por medio del blockchain es decir que ya no dependes de terceros llámese banco llámese gobiernos para poder hacer alguna alguna transferencia de dinero y ahora mucha gente dice ok yo entonces estoy suponiendo que el bitcoin es solamente un código y pues no vale nada es lo que estoy diciendo no el bitcoin en qué está basado el bitcoin simplemente en la economía de todos aquellos que invirtieron es decir si yo mircha agarro y compro alguna fracción de bitcoin porque el bitcoin está dividido en fracciones no es como las divisas que están en el mundo físico de hecho el bitcoin se puede dividir en ocho décimas si yo mircha compro .005 bitcoin eso al momento de yo comprar yo le estoy subiendo muy poco pero algo le estoy subiendo el valor al bitcoin es decir que cada cada que alguna persona compra o vende bitcoin está cambiándole el valor a la criptomoneda es por eso que la criptomoneda está basada en el dinero de todos los que están involucrados en el bitcoin en este caso el blockchain lo lo acabo de decir Satoshi Nakamoto también creó el blockchain que imagínense en tiempo real por ejemplo cuando yo veo cuando llega un reportero graba cierto pues cierto acontecimiento y cuantas veces no hemos visto que la prensa pues realmente pues exagera las notas o no son cosas ciertas imagínense que que fuera un requisito que para tu reportero poder sacarlo sacar algo a la televisión a cadena nacional o o en algún lugar para que ya lo vean toda la gente que a fuerza tenga que se pueda ver en tiempo real como va pasando esa información a la persona al que recopila las noticias al que da las noticias y al que ya ve las noticias que es el público espectador en tiempo real podríamos ver eso esa información eso es el blockchain eso es el blockchain y eso también lo hizo Satoshi Nakamoto es por eso que realmente esta tecnología es muy innovadora es algo increíble realmente ver las cosas tal cual son de principio a fin y es por eso que las criptomonedas también tienen pues bastante bastante valor ahora porque ya que más o menos traté de explicar el bitcoin que es lo que pasa si yo Mirsha agarro y pongo mi dinero en el banco que es lo que hemos hecho durante tantos años siglos en ese momento el banco me dice ok yo te voy a dar la otra vez fui a un banco no voy a decir el nombre fui a un banco y me dijeron sabes que tienes el 4% si tú dejas el dinero aquí en mi banco te voy a dar el 4% de tu inversión anualmente el 4% es algo ridículo sin embargo nos hemos acostumbrado a esa ridiculez ya lo vemos normal es por eso que ahora en el mundo de las criptomonedas hay diferentes pues plataformas divisas minados donde prácticamente te dan el 1% diario el 1% de tu inversión diario imagínense es una locura comparación al 4% anual que es lo que me ofreció y el banco al que yo fui es por esto que no les está gustando a los bancos pues las criptomonedas porque realmente es una nueva economía esa es una criptomoneda empezando con el bitcoin fue la primera en el año 2009 y a partir del código del bitcoin pues la gente al ser un código abierto empezaron a crear sus propias criptomonedas está el ethereum está diversas monedas ahorita las voy a mencionar rápido pero les digo en esas monedas como ya no necesitas de un tercero ya tu tu economía la manejas tú mismo y además el valor de las monedas ya no lo determina un tercero sino que lo determina la gente común y corriente la gente como tú y como yo que invirtió dinero o que sacó o invirtió dinero ellos determinan su valor y que creen ahorita ya el 1% de la población mundial ya está perdón el 1% de la economía mundial está en criptomonedas en este momento es muchísimo muchísimo y quien le da su valor los usuarios no necesitas a ningún externo simplemente ¿cuántas veces no hemos visto que por ejemplo en Venezuela llega un día el presidente se despierta de malas ¿sabes qué? voy a devaluar la moneda porque según yo es lo mejor para mi país cuando en realidad los que sufren son los la gente que vive adentro del país los venezolanos en este caso ¿o cuántas veces no nos ha pasado a nosotros mexicanos que se devalúa el peso o nos dan los gasolinazos ¿por qué? porque el gobierno decide que es mejor para el país supuestamente que bueno a veces sí hay que decirlo sí es necesario hacer ciertas medidas lo del subir la gasolina en algunos momentos pues fue una buena medida en algunos momentos después ya estoy totalmente en desacuerdo pero les digo el problema con las economías pues mundiales la economía actual el como se maneja el mundo es que díganme un solo país que no haya tenido una crisis que de Estados Unidos ¿no? Estados Unidos ha tenido crisis en la bolsa muy fuerte todo lo del Black Friday realmente pues díganme un solo país que no haya sufrido por economía ¿qué es lo que ofrece el Bitcoin? el Bitcoin y las criptomonedas es ya no estar dependiendo de terceros y la verdad es que esto no le está gustando a ningún gobierno y a ningún banco porque dicen híjole el problema es que ya me están saltando a mí ya no me necesitan y efectivamente ya con las criptomonedas ya no lo necesitas la bronca es que al no necesitar al gobierno no realmente el gobierno ni siquiera se entera cuánto ingreso tiene alguien que gana en criptomonedas ese es el problema y al pasar eso pues no pueden cobrar impuestos porque de cuánto y a quién le van a cobrar los impuestos porque además cuando tú pasas en el blockchain cuando tú pasas las transferencias aquí se ve un número no dice Mirsha sino que dice 1, 2, 3, 4 y aquí dice le va a enviar a 4, 5, 6 o sea es imposible ver a dónde va bueno con las criptomonedas es imposible se puede hacer visible pero con otro tipo de transacciones pero en cuanto a las criptomonedas en general realmente pues no se ve no se ve y eso pues es lo que no le está gustando al gobierno entonces estas son diferentes criptomonedas el Bitcoin que fue la primera en el 2009 el Litecoin que el Litecoin es pues una de las cuando uno hace transacciones de Bitcoin es un poco caro porque se hacen tantas transacciones que se está saturando el blockchain del Bitcoin pero el blockchain del Litecoin pues es mucho más rápido y además no te cobra casi nada de comisión el Bitcoin a veces las comisiones son muy rápidas por tantas transacciones sin confirmar el Ethereum este es el Ethereum este es esta es la hagan de cuenta que el Bitcoin es como el dólar y el Ethereum es como el euro el Ethereum si se sabe quién lo creó si tiene un director general es de hecho hay actualmente hay monedas que siguen el parámetro ERC20 que es el parámetro que estableció el Ethereum cuando una moneda tiene el parámetro ERC20 se dice que es como que tiene cierta seriedad es como un ISO 9000 por poner un ejemplo seguiste ciertos parámetros y pues tienes contrato ERC20 el monero el monero realmente pues es todavía más secreto que el Bitcoin porque ver de dónde vino una transacción de un monero y a dónde fue prácticamente es imposible en el mundo actual y el Dash el Dash es un poco parecido al Litecoin pero son transacciones muy rápidas son las más rápidas realmente este es el mundo pues esto es un poco a la introducción del mundo del Bitcoin como les repito yo doy asesorías si necesitan ayuda quieren entenderle más esto yo doy asesorías personales doy servicios de asesorías y bueno vamos a terminar el video con una una declaración muy importante que o más bien una pregunta muy importante que todo el mundo se hace el Bitcoin es una burbuja y yo se los voy a contestar así si yo agarro y meto invierto dinero por ejemplo por ejemplo en Apple porque sé que es una empresa fuerte y demás si de repente así como pasó en Enron Enron agarra pone números en la bolsa que son increíbles todo muy bien pero agarra y de repente la verdad es que era una farsa o por cierta acción que hace la empresa imagínense Apple Apple le descubren algo ilícito entonces se desploma pues toda esa economía México por ejemplo un grupo muy selecto de personas dice sabes que hoy vamos a decir que el peso vale menos o que la gasolina vale más por X o Y razón a veces es justificable la razón sin embargo el Bitcoin es esto que estamos viendo en esta imagen el Bitcoin depende de que es una economía mundial díganme que es más burbuja esa es mi pregunta que es más burbuja si algo que con una pequeña decisión se puede venir completamente abajo solamente porque unos pocos deciden que algo debe de valer menos o que el 1% de la población mundial tiene el derecho a decidir cuánto vale X activo en este caso el Bitcoin si me entienden cómo le vas a hacer para que actualmente el 1% de la población mundial al mismo tiempo digan vamos a sacar el dinero del Bitcoin porque la única realidad es que para que el Bitcoin deje de funcionar es porque al mismo tiempo todos dijeron vamos a sacar el dinero lo bonito y lo extraño de la humanidad es que no hay forma de poner a todos de acuerdo y mucho menos al mismo tiempo si yo veo que el Bitcoin baja indudablemente si estaba en 15 mil y bajó en estos días 9 mil 500 ¿saben qué hice? invertí más pesos mexicanos los pasé Bitcoin porque sé que va a subir porque sé que muchos piensan lo mismo que yo invierten su dinero y empieza a subir y efectivamente ya subió eso es lo padre del Bitcoin ¿burbujas? burbujas las economías del mundo moderno lo hemos visto con todo el mundo en realidad digo ¿cómo le van a hacer para tronar esa burbuja? lo que podría pasar es que al mismo tiempo todos los países dicen prohibimos el Bitcoin ¿ustedes creen que eso va a pasar? ¿al mismo tiempo todos digan eso? no la verdad lo veo muy difícil que Corea del Norte diga lo mismo que Estados Unidos y al mismo tiempo lo veo imposible es por eso que yo creo esa es mi opinión personal el Bitcoin no es la burbuja la burbuja es en la que estamos viviendo todos y cuántas veces nos han tronado esas burbujas de economías el Bitcoin es la primera vez en la humanidad que todos tenemos el derecho a decidir cuánto vale nuestro dinero eso es el Bitcoin gracias por su atención nos veo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!